Hola a todos y a todas, yo soy Fátima Corredera, estudiante de quinto año de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y hoy queremos contarles sobre los spots publicitarios que producimos en conjunto con el proyecto de la Facultad Humanas Pensemos Diverso y la Cátedra de Comunicación Televisiva. En grupos de cinco o seis integrantes de mujeres y varones dialogamos sobre qué se piensa sobre el concepto de masculinidades. De esta manera la idea era pensar un spot publicitario que sea breve, de menos de un minuto, en el que nos replanteemos cuáles son los sentidos, las prácticas, los pensamientos que tenemos acerca del concepto de masculinidades. Al dialogar con mis compañeros y mis compañeras nos dimos cuenta que teníamos que salir de la idea de solamente pensar al hombre en la cocina o al hombre cuidando a niños y a niñas. Entonces teníamos que buscar prácticas que sean cotidianas, que estén naturalizadas y eso fue lo que más nos costó descubrir porque hay ideas, conceptos, prácticas que lo asociamos a cierta masculinidad, que para ser hombre hay que cumplir con un cierto estereotipo. Los varones por ahí se pusieron a pensar en ellos, en qué tenían que hacer para que la sociedad los asuma y los vea como que son un buen estereotipo de hombre. Y de esta manera queremos invitarlos a ver nuestro spot publicitario y también a repensar qué significados están asociados para ustedes a la idea de masculinidades. ¿Por qué fui? Sin siquiera quería estar con alguien que no amo. ¿Por qué le pegué a ese chico? ¿Qué quería demostrar? ¿Por qué acepté ir a fútbol? Si mi pasión nunca fue esa. Que tu decisión no defina tu masculinidad. Hay tantas decisiones como masculinidades posibles. Esperamos que les haya resultado interesante esta producción audiovisual y los invitamos a pensar diverso, a pensar en nuevas masculinidades y también a ver otras producciones que hemos realizado en comunicación y que están disponibles en el canal de YouTube de Pensemos Diverso y en las redes sociales.